Hablemos del expresidente Fernando Lugo que partió hoy, en la siesta de hoy, rumbo a Buenos Aires, donde a partir de ahora va a continuar su tratamiento médico rumbo a su recuperación. Partió en un avión, ambulancia enviada por el gobierno argentino y que pertenece a los servicios de emergencia de este país. El doctor Jorge Querey realizó un reporte de su estado médico y su traslado, y por lo que se sabe hasta el momento, Fernando Lugo se encuentra estable, mostró reacciones sumamente positivas en los últimos días, superó la situación crítica, dice el último reporte emitido en cuanto a su parte médico, y avanza en el proceso de descomplejización gradual, es decir, están retirando los medicamentos más fuertes, por así decir. Todavía no habla debido a la traquetomía que le fue practicada semanas atrás, pero se comunica con gestos. El doctor Jorge Querey agradeció a todas las personas e instituciones que han expresado en todo momento su solidaridad en general. Vamos a hablar de la clínica en donde va a seguir Fernando Lugo su tratamiento, porque es un centro especializado para el tratamiento de recuperación para pacientes con afecciones como las del senador Lugo. Se debe a la nueva fase de tratamiento terapéutico que se iniciará ahora. Una vez ya instalado en la clínica Freni, se realizarán informes sobre la hoja de ruta y su proceso de tratamiento en cuanto a lo que es su recuperación. Mucha gente se pregunta qué pasa con la candidatura. Dicen los principales referentes que antes de haber sufrido este accidente cerebrovascular, Fernando Lugo había firmado el acta correspondiente en cuanto a la presentación de su candidatura dentro del plazo establecido por la justicia electoral. Ahora bien, la pregunta es qué va a pasar después de las internas, si esto se mantiene, va a mantenerse o no el nombre de Fernando Lugo en las papeletas, teniendo en cuenta que igualmente en el mejor de los casos el proceso de recuperación podría tomar muchísimos meses, incluso para que vuelva plenamente a sus labores normales. Cecilia permite su estado en cuanto al Congreso Nacional, pero esto es pura especulación porque obviamente vamos a estar muy pendientes al desarrollo del intenso tratamiento que se inicia ahora en Buenos Aires.